A las juntas parroquiales se les indicó el nuevo presupuesto que recibirán este año 2013, según el artículo 186 del COTAD, donde se entregarán fondos por tributos y necesidades básicas insatisfechas. Es así que el Chaupi en el 2012 recibió 85.367 dólares con 28 centavos. Este 2013 recibirá 224.336 con 71 centavos. Tiene un incremento del 162,79%. Manuel Cornejo Astorga en el 2012 obtuvo 106.709 dólares con 9 centavos. Este 2013 recibirá 198.980 dólares con 8 centavos. Tiene un incremento del 86,47%. ¡Uy un bicho! En el 2012 recibió 106.709,09 centavos. En el 2013 recibirá 148.850 dólares con 55 centavos. Un incremento del 39,49%. Aloha, el 2012 recibió 128.050 dólares con 91 centavos. El 2013 recibirá 224.347 dólares con 48 centavos. Un incremento del 75,20%. A lo así, el 2012 recibió 128.050 dólares con 91 centavos. El 2013 recibirá 236.677 dólares con 60 centavos. Un incremento del 84,83%. Tambillo en el 2012 recibió 128.050 dólares con 91 centavos. Este 2013 recibirá 208.713 con 7 centavos. Un incremento del 62,99 centavos. Un incremento del 62,99 centavos. Recibió 578.784 dólares con 21 centavos. Este 2013 recibirá 483.365 dólares con 65 centavos. Es decir, menos un 16,49%. Bueno, nosotros hemos pedido desde que estamos en esta administración. Era un deber que parte de los ingresos, de los impuestos de cada parroquia tiene que revertirse a su parroquia. Hoy, el Estado y los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales tienen que cumplir con eso. Más de este trabajo, digo, también es de felicitarles a todos los presidentes, igual a las autoridades, que han hecho posible que estos recursos ya vayan destinados a sus parroquias. Ya casi se duplican los presupuestos y esto es bien importante para la ruralidad. Donde ya no va a haber 128.000, la LOA va a tener sobre los 237.000, que eso es muy importante para el desarrollo de nuestra parroquia de la LOA. Vamos a hacer el POA del 2013. Pienso que ahí debe estar la prensa, van a estar los compañeros vocales, van a estar parte del pueblo y eso tiene que hacerse realidad. Eso no puede ser un ofrecimiento, eso tiene que ser una realidad para el desarrollo de la ruralidad. Pone de manifiesto el artículo 186 del COTAD en donde manifiesta el ámbito tributario, el 50-50 que manifestó el señor alcalde y es que ya sea, según lo que nos manifestó el señor alcalde, ya se ha aplicado este artículo, ya se ha aplicado la ley y es por eso que casi se ha, en algunos casos, casi se ha duplicado el presupuesto del año anterior con el presupuesto actual. Que los tributos ya sean equitativos 50 y 50. 50 para el gobierno perroquial y 50 para el municipio, en el ámbito de sus competencias. Estamos muy de acuerdo en esto, porque, aparte estamos muy de acuerdo, estamos muy contentos de que la ley sea aplicada. Lógicamente, nosotros es importante que las parroquias crezcan de esa manera, que seamos participativos de todos los porcentajes que nos da la ley y eso nos va a hacer crecer en cada una de las parroquias y eso al ciudadano va a ver con buenos ojos para el progreso de los mismos.